La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. ¿Tres pozos hay? Hay dos tapados y una abierta. Antes hicieron allá, ayer hicieron más grande que este. ¿Recordás que había de fe en tu casa? Y después taparon a ese y abrieron acá. ¿Y qué tipo de basura tiran? ¿Para qué cosas? ¡Rama! ¿Y eso cómo lo saben? Sí, lo vimos. Mi hijo, cuando lo contaban, traían verduras, jodrinas, a la tapa de un acabús. ¿De un acabús? Sí. Por hoy nos tiraban siempre. Acá está. No pasa nada. No pasa nada. Sí, yo pasé hace un mes. No pasa nada. No pasa nada. Nos pasé, sacamos fotos. Y no sé si fueron los mismos pibes o no, pero nos patotearon, digamos. Recién nos tiraron de todo, tuvimos que llamar al patiniero para tratar de... O sea, queremos dormirnos tranquilos y hablar. Sí. ¿Y esta gente que está ahí? Por ejemplo, los chicos esos que están ahora. Bueno, son hermanos y pacientes. Yo voy a irnos. Yo voy a irnos. Mamá. Mamá. Ya lo dejaste salir de vuelta. Mamá, adentro, dale. Adentro, dale. Adentro, dale. Adentro, dale. y después el municipio también viene hasta un camino con Fernando yo antes tenía pero yo el día que vine vinimos siguiendo un camión del municipio, vinimos atrás del camión y había tres camiones en el municipio ¿qué es lo que más entra acá? ¿un municipio? un gente la última se tuvo que parar a la gente porque ya era demasiado vecinos que no dejaron pasar un camión que venía con residuos públicos con tacho y tacho traía tenía un turno venía a las 8 de la noche se metían adentro y le daban los públicos ayer vino un camión todo cerrado y oficiste alguna foto del camión que no sé si le acabara traído porque también venía todo completamente cerrado en el fin había recibido en la foto que vino un camión atmosférico a Tiritón sí, atmosférico también ¿cuántos son los que están cuidando? ¿son estos hijos? ¿hay otro más? mira, aquí los fundos una pareja con la que se muestra la vida y la gente anotando la familia con la familia ¿qué es lo que se llama? los hermanos de esa que se sienten la vida ¿no? sí pero ellos no se meten no se meten así